La Semana de la Ciencia de Cuarte Poblet es una iniciativa pionera que intenta traer la ciencia, todo el conocimiento científico de las diferentes disciplinas, a las calles para la gente. Está hecho todo por un pequeño grupo de científicos de Cuarte Poblet para la gente de Cuarte Poblet. Los actos empiezan hoy, teatro en las calles, dos inauguraciones esta tarde, mañana por ejemplo tenemos la visualización de la película Ágora, que habrá un debate después sobre los inicios del pensamiento científico y cómo afecta la situación histórica. A lo largo de la semana tendremos diferentes charlas y coloquios, todas ellas impartidas por grandes profesionales y grandes científicos. También tenemos actividades para los más pequeños, como una actividad con la asociación AFACO de carácter lúdico y divertido o la gincana para los más jóvenes en el río Turia. Como todo está organizado para la gente de Cuarte, os invitamos a que participéis y os divirtáis en esta primera semana de la ciencia de Cuarte. Frentá, cuarte, asociación AFACO. La verdad que este tipo de iniciativas te acercan un poco a este mundo tan desconocido como es la ciencia. Sé que es verdad que la cultura es un campo muy grande pero que normalmente no tendemos a pensar en este campo de la astronomía, de la ciencia, de la matemática y también es cultura porque todo lo que sea educación, todo lo que sea tradición y todo lo que conlleve un aprendizaje pues forma parte de la cultura. Esto va a marcar un precedente y estoy segura que para el año que viene tendremos aún muchísimo más público. ¡Gracias!